Una visita a nuestra federación para que ellos tengan a conocer cuál es el objetivo de su visita, pero nosotros como institución, nuestro equipo técnico, nuestros entrenadores, nuestros atletas, seguro que están muy contentos de verlo, ya que ellos van a contribuir al fortalecimiento y al buen resultado de nuestro deporte, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En tal sentido, aplaudimos esta iniciativa en la cabeza de su presidente, el señor Luis Mejía, y su comité ejecutivo. En tal sentido, el señor Feble, director técnico de nuestro Comité Olímpico Dominicano, agradecemos su presencia aquí y de inmediato le pasamos los micrófonos para ver finalmente cuál es el objetivo de ustedes aquí. El Comité Olímpico, tienen ustedes un apoyo y personas que lo van a estar siguiendo y acompañando en todo lo que ustedes pueden necesitar. El judo dominicano en este cuatrienio ha tenido, o en lo que va de cuatrienio, ha tenido un crecimiento inmenso y han puesto nuestra bandera bien en alto, tanto en Juegos Bolivarianos, Centroamericanos y en los Juegos Panamericanos ahora, con todas las medallas que han traído. El esfuerzo que nosotros estamos haciendo en acompañarlos a ustedes, en darle seguimiento para saber cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, es porque el judo dominicano merece y ustedes merecen terminar el cuatrienio, de la misma manera en que lo han llevado, con una representación muy buena y obteniendo los mejores resultados que haya tenido la República Dominicana en la historia. Nuestro trabajo y nuestro objetivo es estar con ustedes y para eso venimos hoy, todos los integrantes de la dirección técnica del Comité Olímpico, con nuestro coordinador en jefe, el señor Febles, para estar con ustedes, para atenderlos, para escucharlos. Estas visitas van a ser periódicas, en algunos momentos van a ser allá, en otros momentos van a ser aquí, pero siempre con ustedes. Muy buenos días. Para la dirección técnica del Comité Olímpico Dominicano, Bueno, es un gran placer estar junto a ustedes, un equipo pujante, el cual nosotros aspiramos de que de Japón 2020 nosotros bajemos con una de las preseas doradas, ya que el judo, al igual que todos los demás deportes de la República Dominicana, están trabajando arduamente para que así sea. Nosotros tenemos que seguir demostrando que el Comité Olímpico de la República Dominicana es el Comité Olímpico más pujante del área de América y nosotros no dejaremos caer eso. La dirección técnica inicia, a partir de hoy, lo que es el proceso de acompañamiento en bloque. Estaremos caminando por todas nuestras federaciones, hoy estaremos acá en el Centro Olímpico, ya para la próxima semana estaríamos en Parque del Este, luego estaríamos en Bonao, luego en Puerto Plata y luego en Boca Chica, que son los puntos donde se encuentran entrenando el grueso de nuestros atletas que van a caminar detrás de una clasificación hacia los Juegos Olímpicos. Las puertas de la dirección técnica del Comité Olímpico siempre están abiertas para ustedes. Cada vez que ustedes crean que deben o necesitan una orientación, pasen por allá, somos sus amigos, no somos sus seguidores. Simplemente acompañaremos a lo que son los entrenadores y estaremos junto a ustedes, no solamente para ver cómo van los entrenamientos, sino qué necesidades, qué necesitamos para seguir avanzando, porque esto es un trabajo conjunto. La gran ventaja que tenemos con el maestro Gilberto García es que siempre nos hemos manejado como dos grandes hermanos. La primera vez que él y yo nos conocimos fue precisamente siendo maestro de él en una asignatura cuando cursaba una de sus carreras. Eso significa que cada vez que nos encontramos recordamos esa fase. Además de eso, yo soy un producto del tatami. Yo vengo de la escuela del señor Botello en la provincia de Las Romanas. Inclusive, estamos tan metidos en el asunto de que hay posibilidades de que el mes próximo, en la próxima semana, la primera semana del mes próximo, estemos inaugurando en la provincia de Las Romanas una de las escuelas de judo en la escuela donde ha sido nombrado el maestro Turquín. Y nosotros queremos aprovechar a máximo esos centros educativos, ya que la Federación de Judo se mantiene abierto al proceso de crecimiento dentro de lo que es el proceso de captación de nuevos yudocas. Hemos trabajado arduamente en lo que es el sistema escolar dominicano junto a la Federación de Judo. Y nosotros esperamos de que ese crecimiento nunca se detenga, ya que él siempre mantiene la disposición de brindar esas oportunidades a los jóvenes dominicanos en los centros educativos. La Dirección Técnica hoy inicia este proceso de acompañamiento. Habrá momentos en que los señores entrenadores tendrán que visitarnos en la Dirección Técnica, en la oficina, donde discutiremos los planes de entrenamiento. Donde veremos cómo se están manejando y distribuyendo las cargas, dependiendo de las etapas que estemos viviendo, pero cómo se da el gradiente o caída o pendiente con relación a lo que son ya los puntos clasificatorios de ustedes. Caminaremos juntos, estamos a su disposición, y siempre véanlo como un gran aliado de ustedes. Dividido, no llegaremos a ningún lugar, pero juntos podemos. Muchas gracias. La Directora Técnica, ella. Muy buenos días a la Dirección Técnica del Comité Olímpico Dominicano, al equipo de la Federación Dominicana de Ayuda, encabezado por el licenciado Gilberto García, Luisa Martínez, Lady Germán, y a cada uno de nuestros compañeros del área de entrenamiento. Nosotros nos sentimos muy agradecidos con ustedes por esta visita, ya que de esta manera podemos ver que sí tenemos gente que nos están apoyando, gente que están pendientes de nosotros. Y para eso, nuestros jóvenes que están aquí, que son los verdaderos héroes de esta batalla, se sienten más confiados, más seguros, porque sí saben que hay un cuerpo técnico en el Comité Olímpico que lo estará apoyando y estará cubriendo cualquier necesidad que ellos tengan, sea técnica o económica, o en cualquier otra índole que sea necesaria para eso. Nosotros, como entrenadores, estamos trabajando a la mano para llevar a estos jóvenes a lograr sus sueños olímpicos. Tenemos hasta el momento atletas que están más avanzados que otros en la clasificación olímpica. En el caso de Robert Florentino, en 90 kilogramos, quien tiene la cuota continental hasta este momento, le sigue Madison de Lorber, que está en la posición número 30. Ahora mismo, sin limpiar el ranking, limpiándolo, se queda en la posición número 22. Luego sigue Lewy Medina, que ahora mismo está en el área médica, medicina del deporte no se encuentra aquí. Están Wander Mateo, Ana Rossi y Estefanía Soriano, que son los que siguen dentro de la clasificación. Como ustedes ven, a los Juegos Centroamericanos, tuvimos una participación con 16 atletas en los Juegos Panamericanos con 9 y aquí estamos corriendo hasta el momento con 6 atletas. Donde ya a principios del 2020 estaremos también haciendo ya un corte de acuerdo a la posibilidad que tengan cada uno de ellos y seguiremos corriendo adelante con los atletas que tengan la posibilidad real de clasificar a los Juegos Olímpicos para que la inversión tanto del Ministerio y del Comité Olímpico sea más exacta hacia los atletas que están detrás de su sueño olímpico. Gracias por la visita y cuenten aquí con un apoyo del equipo técnico de la Federación Dominicana de Ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!